hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar este saquito es de manga corta manga tres cuartos queda exactamente al el largo de la manga que lo trabajamos en puro punto doble alto le pusimos una orilla de puntos medio altos en el cuello cuestión de trabajarlo rapidito es corto así que espero que les guste los invito como siempre a suscribirse a mi canal a que no olviden activar la campanita de notificaciones a que no se pierda ninguno de mis vídeos y por supuesto a seguirme en las redes sociales entonces vamos a la lista de materiales y al paso a paso pues bien y los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión es hilo de grosor número 4 también vamos a necesitar los marcadores o separadores nuestras tijeras y vamos a trabajarlo con un gancho de 6 milímetros ok entonces el hilo que yo voy a estar utilizando es de un 50% de algodón y un 50% nylon entonces vamos al paso a paso y bien pues para dar inicio vamos a hacer nuestro nudo corredizo para comenzar nuestra tira de cadenas ok entonces vamos a iniciar haciendo una tira de 56 cadenas una vez que ya tengan su tira de 46 cadenas para nuestra primera vuelta vamos a subir ahora con tres cadenas porque porque vamos a hacer ahora puntos doble altos no puntos altos ok entonces vamos a hacer después de nuestras 46 cadenas 1 2 y 3 cadenas más ok y vamos a hacer nuestro primer punto doble alto en la cuarta cadena como va a ser nuestro punto doble alto vamos a cargar una vez el gancho dos veces la vamos a cargar y entonces lo introducimos en la cuarta cadena entonces ahora tenemos 1 2 3 y 4 arillos en el gancho ok vamos a cargar nuestro gancho sacamos 2 cargamos sacamos otros 2 cargamos y sacamos una tercera vez ok ese va a ser nuestro punto doble alto entonces volvemos a hacerlo cargamos una vez el gancho dos veces lo introducimos en la cadena que sigue y sacamos cargamos otra vez y sacamos dos aros volvemos a cargar sacamos otros dos aros cargamos y sacamos los últimos dos aros las tres cadenas de subida no van a contar como un punto alto ok eso quiere decir que al finalizar nuestra primera vuelta debemos de tener un total exactamente de 46 puntos doble altos ok entonces cargamos una dos producimos en la siguiente cadena tenemos cuatro aros cargamos sacamos una cargamos sacamos dos y sacamos tres así vamos a hacer toda nuestra tira de 46 cadenas y bien pues una vez que ya terminamos nuestra primera vuelta de puros puntos doble altos para la segunda vuelta vamos a subir exactamente como en la primera vuelta con tres cadenas hacemos una dos y tres cadenas giramos nuestro trabajo recuerden las cadenas de subida no las vamos a contar como el primer punto doble alto así que entonces 12 cargamos dos veces nuestro gancho y hacemos nuestro primer punto junto en el primer espacio justo en el primer espacio 2 3 y nos vamos a ir trabajando toda esta vuelta también con puros puntos doble altos recuerden que este trabajo va a ser de puntos doble altos ok así que va a ser un trabajo muy fácil muy rápido de hacer y se avanza mucho porque abarca más el punto doble alto entonces vamos a irnos trabajando hasta tener un total total vamos a hacer un total de 16 vueltas de puntos doble altos siguiendo estos este mismo método que subiendo siempre con tres cadenas que no van a contar como nuestro primer punto entonces hacemos ahí mismo el primer punto que entonces hasta que tengamos 16 vueltas y regresamos pues bien y miren aquí ya tengo mis 16 vueltas de altura ok hasta aquí ya llegué con 16 vueltas de altura ahora lo que vamos a hacer es aquí justo donde terminamos las 16 vueltas de altura de ese lado vamos a marcar 21 puntos y marcamos y ponemos el marcador ok del otro extremo exactamente igual 2 4 6 8 10 12 14 6 18 20 y en el punto 21 marcamos ok para dejar nuestro espacio al cuello entonces vamos a seguir y ahora vamos a trabajar primero un extremo ok entonces vamos a subir con nuestras 3 cadenas 1 2 3 cadenas de altura giramos el trabajo y ahora vamos a ir trabajando hasta llegar a nuestro primer marcador entonces exactamente igual punto doble alto sacamos 1 2 y 3 veces cargamos 2 veces nuestro gancho 2 3 veces entonces vamos a llegar al marcador y bien pues aquí ya llegué al marcador entonces voy a quitar mi marcador y vamos a hacer ahí nuestro último punto justo donde marcamos el punto número 21 ok entonces aquí les voy a explicar un poco vamos a trabajar primero este extremo ok una vez que terminemos este lado nos vamos a trabajar con este lado obviamente vamos a tener que añadir ahí nuestro hilo y vamos a hacer también por separado esta parte ok entonces aquí vamos a subir con nuestras 3 cadenas y vamos a girar el trabajo para ir trabajando ahora solo este lado primero que sería un frente ok y seguimos con nuestros puntos doble altos así se va a ir mirando vamos a tener que ir trabajando primero un lado y después del otro ok en estos lados tenemos que hacer un total también de 16 vueltas de altura como nuestra espalda ok entonces vamos a avanzar aquí hasta tener un total de 16 vueltas también y después nos vamos con este otro lado y bien pues así es como se mira ya con mi frente exactamente con 16 vueltas igual que la espalda ok entonces miren así queda mi primer frente ahora vamos a hacer el otro extremo entonces para eso vamos ahí añadir nuestro hilo justo ahí donde tenemos el marcador ahí insertamos el gancho y ahí vamos a poner nuestro hilo entonces vamos a subir con tres cadenas una dos tres cadenas que no cuentan como nuestro primer punto recuerden ok entonces cargamos una dos veces el gancho y vamos a hacer nuestro primer punto ahora sí justo ahí mismo ok vamos a aprovechar para ir escondiendo nuestra hebra que dejamos y entonces vamos a seguir haciendo ahora el otro extremo hasta tener un total como este lado de nuestras 16 vueltas de altura también ok y bien pues una vez que ya tenemos nuestro dos frentes se tiene que mirar así ok ya muy bien dobladito queda así ahora vamos a hacer las mangas ok y para eso vamos a necesitar hacer dos rectángulos aquí ya tengo armado miren dos rectángulos cada uno vamos a montar 25 cadenas vamos a montar 25 cadenas vamos a subir con tres cadenas más para empezar a formar nuestros puntos doble altos ok así que debe de ser un rectángulos así que debe de ser un rectángulo de 25 puntos doble altos por seis vueltas de altura en cada manga ok entonces necesitamos dos de estos aquí ya tengo mis dos rectángulos entonces ahora vamos a pasar a pegar las mangas ok a coser las mangas al cuerpo y bien pues aquí vamos a poner así nuestro nuestra pieza y la manga justo en la mitad la vamos a fijar justo aquí a donde termina el cuello ahí vamos a fijar nuestra manga entonces ahora entonces ahora vamos a agarrar así y vamos a empezar a fijarla con nuestro bueno ya les dije como siempre a mí me gusta coserlo con el mismo gancho pero si ustedes acomodan más con la aguja ganera pues está perfecto entonces ahí voy a empezar a coser mi manga ok y nos vamos a ir cosiendo toda esta manga en el otro extremo ok también vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra manga justo a la mitad y la vamos a coser por aquí ok y bien pues miren así quedó una vez que ya pegamos las mangas y ya cerramos los costados ok ahora le vamos a dar vuelta a nuestro saquito y vamos a hacer lo que es alrededor del cuello así está quedando ok nos falta lo que es la vista de alrededor del cuello y para eso vamos a necesitar otra vez nuestra hebra de hilo vamos a iniciar aquí en la esquina ok ahí vamos a insertar justo en la esquina nuestro gancho y vamos a subir con dos cadenas una dos cadenas cargamos nuestro gancho y vamos a hacer puntos medio altos por todo alrededor es decir uno dos tenemos tres aros cargamos y sacamos los tres justo de un solo que volvemos a cargar el gancho miren vamos a ir trabajando justo en cada punto doble alto entonces en cada punto doble alto ustedes van a hacer dos puntos medio altos ok para que no les vaya a quedar tan grande recuerden por cada punto doble alto les tienen que salir dos puntos medio altos miren exactamente aquí en la unión uno en medio otro y en la orilla uno más entonces aquí en medio del punto y nos vamos a ir trabajando así por toda la orilla todo alrededor de nuestro cuello aquí también todo alrededor ok ok y bien pues miren así es como quedó con dos vueltas de puros puntos medio altos ok por todo alrededor de nuestro cuello así es como quedó nuestro saquito recuerden que es de manga corta recuerden que este es una talla chica así que pues espero que les haya gustado que me regalen un like si les gustó y hasta el próximo vídeo y 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